Hoy vamos a preparar un gigote, 300 gramos de arroz, 400 gramos de charque, 4 papas, 4 plátanos maduros, 3 cebollas, 1 pimentón, 100 gramos de aceituna, 100 gramos de uva pasa, 2 huevos colorante, ají, comino, pimienta y sal. Por un instante leí ají colombiano y dije, ¿de dónde vamos a sacar eso? Pero no había sido un comino. Cortamos entonces en brunoise o cortes chiquititos. Cualquier cebolla o tiene que ser la morada, ¿sí o sí? La moradita, tiene más sabor. La moradita, bien. Y mientras Mauricio pica el pimentón y la cebolla, yo pongo a cocinar los plátanos y el huevo. Muy bien. Los platanitos en agua y esto lo vamos a sofreír en aceite con ajo. Uy, mira este. Con ajito picado. Mira esto. ¿Y esto lo puedes guardar en tu casa? Sí, dura entre una semana a dos. Ah, perfecto. Y tienes ahí el aceite saborizado. Va tapadito. Va tapadito y refrigerado. Ah, ya. Perfecto. Bien, estamos cortando entonces. Entonces, ¿cómo va nuestra recetita? Estábamos cortando la cebolla y el pimentón y haciendo cocer el plátano y ahora por lo que veo también metimos huevitos. Sí. Ya, este, algunos plátanos ya están listos. Ya. Estos que están todavía dentro de la olla estaban encima de falso. Pregunto, ¿para esta receta el plátano tiene que estar maduro? Bien maduro el plátano, cosa que al hervir se sobresalga de la cáscara, ¿no? Ya, perfecto. Estos que están juntos. El huevo igual va a estar untuchado. Tenemos que poner a sancochar la papa. Ya, yo le agarro el micrófono para ayudarle. Bien, perfecto. Y por allá el señor, ya está, ya acabamos su misión de cortar la cebolla, ¿sí? Ya, ya terminó. Ahorita vamos a poner a preparar el ahogado. Ya. Que es sofreír la cebolla con ajo y pimentón. Y le vamos a poner unas hojitas de laurel para que tenga un sabor más sabroso. Ok, perfecto. Ahí estamos dando todos los secretos, entonces. Vamos a sofreír la cebolla con el pimentón. Para la gente que está viendo y diciendo, ¿qué tienen ahí? Es aceite con ajo. Esto es aceite con ajo que la verdad los preparo una vez a la semana y el aceite queda a la muerte con el toque del ajo. Entonces ya te evitas el estar picando cada vez. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces a ponerle aceitito con ajo a nuestro perol. Perol se llama esto, ¿no? Perol. Sartén, perol. Los chefs saben muchos nombres. Paila, Pailita, Pailón. Salud a Pailón. Lo que pasa es que mientras más concentrado esté el aceite con el ajo, le da mejor sazón a la comida, ¿no? Perfecto. Siga, 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 siga. Ahí estamos echando la cebollita. Vamos a ponerle la hojita de laurel para que eso también le dé el saborcito especial. Esto vamos a esperar que se caramelice. Vamos a esperar que se dore un poquito. Ya. Y luego vamos a empezar poniendo los ingredientes dulces como son la uva espasa y el plátano para que vaya impregnándose primero. Aromatizando. Aromatizando. Yo tampoco sabía esos términos. Aquí no se ha aprendido, así que no hay problema. Bien. Sí, ya a esto vamos a agregar el charque. Qué buena cantidad de charque que le vamos a comer. Que lo trajimos desmenuzado ya para avanzar un poco porque, o sea, si lo pones completo hay que esperar que cocine bien, que esté un poco blando para poder moler, desmenuzarlo. Entonces lo trajimos adelantado. Perfecto. Ya. Bien. Mientras Mauricio mezcla el gigote, como, perdón, la preparación con el charque, yo le echo agua al arroz. Bien, yo le ayudo entonces, claro que sí. Bien, vamos a poner ¿cuántas tacitas? Le vamos a poner tres de estas. Ya. Porque fue con esta que se midió el arroz. Ya. Háganlo con cuidado, por favor, no se vayan a quemar porque hay personas que le echan de golpe y, mira, salta. Bien, claro. Mucho cuidado por si acaso, cualquier receta que vayan a hacer, hagan esta receta, está riquísima. Yo la conocía como sopa tapada, pero es más o menos el mismo gigote que lleva. Así que vamos a servirlo, por favor. ¿Cómo se sirve? Vamos a concluir poniéndole el huevo. Ok. Ya. Y de ahí emplatamos. Perfecto. Ahí está todo listo. Aquí está el arroz. Mientras vamos sirviendo, recordemos a la gente cómo los encontramos en redes sociales y en el teléfono, por favor. En las redes sociales nos pueden encontrar con como La Cocina de Mamá, tanto en Instagram como en TikTok y Facebook. Perfecto para hacer pedidos. No se olvide solamente tres días antes de anticipación, por favor. Vamos a servirlo para que la gente pueda disfrutar. Mmm, mira ese platito. Arrocito entonces primero. Bien. Arrocito ahí va por el medio, perfecto. Mira que está bueno. Bien. Y ahora nuestro gigote. Riquito. Mira lo que es ese gigotito que hemos preparado hoy. Recuerde que la receta está en nuestras redes sociales para que pueda hacerlo en casa el fin de semana. O el tiempo que usted quiere para poder disfrutar en toda, pero toda la familia. Perfecto. Voy a aprovechar de ir agradeciéndoles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuando quieras, son bienvenidos. A ustedes las gracias.